Vamos a adelantarnos a los hechos, pero no sobre la base de la presunción, sino con algo que el propio Félix Portes dejó caer, porque no solo hay que saber leer entre líneas, sino también escuchar entre palabras. A Félix Portes le preguntaron si él se va a contentar o se va a contener con el tema de la variación de medida de coerción. Y Félix Portes, medio timorato, dijo, ahí hay un tema, pero después se echó para atrás. Él cuando dice, ahí hay un tema, con el asunto del impedimento de salida, se está refiriendo a los compromisos, entre comillas, artísticos, que tiene Tecachi. Que eso es algo creíble, porque es un artista, y no es un artista que esté desfasado, es un artista que está vigente. Pero además está el tema de que, oigan esto señores, de que a Tecachi le han prohibido salir del Distrito Nacional. Para una persona sobre la cual pende una especie de recompensa internacional en el mundo de las bandas, eso es un asunto muy delicado. Entonces, ahí hay un pleito, y ahora es que el tema se pone grave, porque esas bandas saben ya que Tecachi no puede salir del Distrito Nacional, de un país de 48 mil kilómetros, llamado República Dominicana. Y tienen que estar ahora calculando cuántos kilómetros cuadrados tiene ese Distrito Nacional, para hacer la debida diligencia. Hay que recordar que Tecachi vino para acá huyendo de ese tema. Vino para República Dominicana huyendo de eso. Yo puedo decir, a modo de conjetura, wow, que desesperado estaba, que vino a caer en República Dominicana. Él no vino a República Dominicana por Yailín, como se dice, no. Él vino a República Dominicana buscando un refugio, y en el proceso, como efecto colateral, dio con Yailín. Pero es a la inversa de lo que la gente piensa. Así que el asunto ahora se hace más grave, porque Tecachi necesita salir de República Dominicana. Porque ahora mismo está más ubicable. Con esta medida que acaba de tomar el sistema de justicia, el asunto se le pone más complicado a él. Pero yo no creo que sea así, Aneudis, porque antes de venir, pero te voy a decir por qué. Porque antes de venir para acá, antes de venir según para llevar a cabo su relación con Yailín, él estaba viviendo en Miami solo. De hecho, él dejó su equipo de seguridad. Él tenía a cuatro personas que lo custodiaban las 24 horas del día, y después él decidió que él quería libertad y se desistió de esa seguridad. Él andaba por Miami, él iba a Nueva York y paseándose por todo ese estado solo. Entraba a comer hamburguesas, entraba a comprarse cualquier ropa, y estaba solo donde las bandas que quieren matarlo precisamente estaban en Nueva York. Pero su residencia estaba en Miami. Tienes que recordar. Entonces, si fuera por lo que tú dices, que salió huyendo Estados Unidos para protegerse de esas bandas y buscar refugio en la República Dominicana, no hubiera hecho eso. ¿No se hubiera quitado esa seguridad? Tienes que recordar la alerta, la advertencia que le hizo, lo que le hicieron a él las autoridades de Puerto Rico. No, eso fue cuando descubrimos un trot contra ti aquí. No pises suelo puertorriqueño. Pero acuérdate, eso fue cuando iban a hacer los premios de Univision, no me acuerdo cómo se llama, el premio Juventud creo que me parece de Univision. Porque insistieron tanto los medios de Puerto Rico y las figuras que se dedican al urbano, sobre todo Molusco, que Molusco pareciera que le tenía un odio personal a Tekashi, cada que se refería a él, diciéndole que no iba a entrar ahí. La producción de Univision no fue él, no fue el que decidió no participar. Fue la producción de Univision que le dijo a Tekashi, no vas a estar ya. Porque las amenazas ya se están siendo fuertes y la policía, el director de la policía de Puerto Rico fue a donde estaba la producción y se lo pidió, por favor, que este señor no venga para evitar problemas. Pero si por Tekashi hubiera sido, él hubiera participado en los premios Juventud. Entonces no creo que sea cuestión de que por qué él estaba huyendo de las bandas. Yo creo que sí vino atrás de Yailin, yo creo que sí está enculado con Yailin, yo creo que sí está muy enamorado de Yailin, por eso esta vaina de los celos y todo esto que fue a hacer y que le llevó a estar en la situación en la que está. Porque si no hubiera sido por eso, créeme que Yailin y Tekashi estuvieran ahí en la casa de Yailin y siguiendo y jugando con la niña de ella. Bueno, Delio. Mira, el caso de Tekashi está muy simple, él estaba bajo custodia de la policía, bajo la protección de la policía y él fue el que solicitó que se le variara la coerción. O sea que él está suelto, expuesto a esas personas que no quieren saber de él porque él lo solicitó. Es tan simple como, vuelve otra vez a estar en manos de la policía. O sea, yo digo que quiero que me suelten, pónganme en la calle y luego de que estoy en la calle, ¡ay, tengo miedo porque ahora me pueden ubicar! Señor, usted tenía toda una institución que lo tenía guardado en un edificio que son de los más seguros que un país puede tener, ¿verdad? Una prisión es de los edificios más seguros que puede tener un país. Acuérdate que aquí entran a los cuarteles y se roban las armas, güey. Sí, pero aquí no se roban a los presos. Aquí no se roban a los presos, se roban a las armas. Se roban las armas, pero no se roban a los presos. Aquí es más fácil robarse una escopeta de un policía que saca un preso de la cárcel. Eso es seguro. Y eso se comprueba con dos, tres de los principales delincuentes que tenemos presos. Y incluso en una ocasión hubo hasta un asalto a la cárcel de la Victoria. Hombres armados trataron de entrar a recatar a alguien. Y no pudieron, fueron repelidos. Las cárceles son de los edificios más seguros que existen, son fortalezas. Son pequeñas fortalezas militares. Y ahí era donde él estaba. Entonces solicita su libertad. Ah, bueno, que no puede salir de Santo Domingo. ¿Qué usted esperaba? Que lo dejaran que fuera donde quisiera. Porque usted tiene un proceso pendiente. Bueno, ahí hay un problema. Hay una contradicción. Porque esa misma Fiscalía de la Vega tiene decenas de casos de personas sobre las que pesan querellas por interacción violenta de armas blancas. O sea, puñaladas. a otros individuos. Y esas personas están siguiendo sus procesos normales sin prisión preventiva. ¿La asociación de malhechores significa algo para ti? No, 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 no. Lo que pasa es que el festín de la prisión preventiva de Helio Medina, es eso a lo que estamos asistiendo en la sociedad dominicana. El festín de la prisión preventiva. Simple. Eso es lo que puede explicar, que la puso de moda otra vez Jenny Berenice y Wilson Camacho. Este proceso contra ese individuo es un absurdo de cabo a rabo. Nunca debió ser. Nunca. Para colmo el país teniendo como foco de atención eso. Un asunto... Teatralo, otro pan y circo, ¿no? Sí, sí. Sí, que estoy esperando que reparten el pan. Leyendo el currículum de este muchacho, y viéndolo físicamente, la impresión que te da, combinado con el historial criminal que tiene, tú dices, bueno, estamos ante un criminal, un delincuente. Un capo. Sí. Un tipo peligroso, ¿no? Pero cuando lo escuchas hablar, tú dices, pero esto parece como un niño. Es que es un niño. Sí, que empiezan temprano. Empiezan temprano. Es un niño. No, no, pero vamos, porque uno ha visto muchos raperos y bailas y la actitud y cómo hablan. Y yo digo, bueno, ok. Pero este pana, este pana, o sea, que está lleno de tatuaje, y tú dices, mira, es un monstruo. Cuando habla, tú dices, pero, ¿qué es un niño? O sea, puede ser producto de cualquiera que lo manipule. Especialmente una mujer. Y más con el nivel, que lo dijo el charro, de enamoramiento que tiene este muchacho. Y el de tigreaje que tiene Yaelic. Bueno. ¿Entiendes? O sea, porque hay versiones que están diciendo de que Yaelic está atrás de todo esto. De que está compuesta hasta con el otro, el de la mafia y todo eso, para sacar eso cubalto. Eran 20 millones, que pidieron 20 millones, que da para mucha gente. Hay una versión, pero no le hacía falta el dinero a Yaelic, porque él, espérate, 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 me refiero a que Tecashi se ha cansado, o no se ha cansado, mejor dicho, de demostrarle su aprecio a través de cosas materiales. Y le ha regalado mucho dinero en efectivo, le ha regalado relojes muy caros, Mercedes, etcétera, etcétera. O sea, por dinero, por dinero, si quisiera más dinero, Tecashi se lo daba. Nada más yo tengo que pedirlo. Tecashi se lo daba. Que quiere una casa en Miami, se la compraba. Que quiere un Lambo, se lo compra ya. Hay una versión, pero hay una versión. Es cuando ella pueda comprar ella. Hay una versión, hay una versión que es que Yailin ya se había enojado con él en Miami. Porque acuérdate que se la llevó para allá, para su casa, donde reside Tecashi. Tuvieron un pleito y Yailin agarró sus cosas y vino para acá, pero él le rogaba que no lo dejara, que se quedara en Miami. Y Yailin no hizo caso de eso y vino para la República Dominicana. Ahí es que él ya se empieza a llenar de celo, de coraje y él arranca para acá a buscar a su mujer. Y es cuando se presenta el cumpleaños de la niña Cataleya o como se llame y viene el video del lanzamiento de la bachata de Yailin que ha sido muy exitosa, por cierto, que a mí me gusta esa bachata, por cierto. ¿Qué? Sí, ve, ya tiene como 20 millones de views. Ya en el Charo, ¿a quién te gusta la bachata? Me gusta, me gusta la cagón, es verdad, yo le digo, a mí me gusta, a mí me gusta la bachata. Ya se echó a perder el mexicano. No, 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 me gusta la bachata, en serio, esa bachata es contagiosa, yo me pasé todo el día tarareando el coro, a mí me gusta esa bachata, en serio. Entonces, por eso desde ahí ya viene ese celo, ya viene que ya se supone que Yailin lo iba a dejar, porque él le rogó que no, no te vayas para Santo Domingo, quédate aquí, quédate aquí, y ella, no, yo ya me voy. Y de ahí viene ya ese celo, el producto de eso es lo que sucedió. Sí, pero entonces tú le estás dando la razón a Maracayo, porque si ella finalmente ya no quiere estar con él, como toda buena emprendedora ella anda buscando su independencia económica, entonces ya yo no quiero tener que decirte cómprame el Mercedes, ahora yo quiero poder comprarlo yo. Entonces 20 millones alcanzan para comprar varios Mercedes. Pero era absurdo que por una vaina de esas te iba a pedir 20 millones que dieran. Esa parte, ahí sí yo estoy de acuerdo. 20 millones es muy poco. Muy poco. 20 millones. Hay un problema. Ni dos mil pesos. Hay un problema. Guarden, recuerden estas palabras. Tecachi tiene interés de salir de República Dominicana. Tiene interés por lo que les dije. Salí corriendo. De Puerto Rico a República Dominicana. Si tramaron contra él allá, están a dos pasos de tramar contra él. Depende de quién lo proteja. Depende de quién lo proteja. Ya lleva meses Tecachi aquí en Santo Domingo. Si hubieran querido actuar los boricuas, por ejemplo, ya desde que supieron que estaba aquí con Yalina. Depende de quién lo proteja aquí. Depende de quién lo proteja aquí. Aquí los barrios. La razón por la que ahora mismo los barrios están en paz es porque ya están bajo control de bandas. O sea, ya esa guerra entre bandas que hace algunas décadas teníamos ya se resolvió. Ahora, los puntos de droga que hay en los barrios ya están organizados. Ahora. Si esa persona, bueno, de hace algún tiempo para acá, lo que pasa es que hace 25 o 30 años teníamos problemas de bandas en los barrios. Lo que pasa es que afortunadamente en ese momento no habían armas de fuego, eran los machetazos. Pero esa es otra historia. El asunto es que luego de que se organizan, pues tú tienes a un dueño del barrio que con un acuerdo con él es posible que Tecachi tenga toda la seguridad tomando en cuenta que son bandas muy numerosas. El mismo pueblo lo está protegiendo. Mira la vega cómo se tiró. Son bandas que son realmente muy numerosas. Oye, yo creo que ni el Big Papi ni Sosa tenían ese recibimiento. La quinta pata. La quinta pata. Gracias a la audiencia por llegar, compartir hasta la parte final. Fernando González, Delio Medina, José Maracalla, Nadio Santos. Nos vemos en el próximo.